Bienvenidos, queridos amigos, y bueno, estamos haciendo un nuevo video para el canal Y bueno, no se si podrán escuchar, pero tenemos un nuevo micrófono Nuevo micrófono, andamos estrenando aquí a lo grande Y bueno, para estrenarlo, vamos a grabar el mejor kit de Skywars Y bueno, vamos a grabar esta vez, nos quedamos la última vez en el kit del asesino Vamos a probar el kit del arquero, este kit es muy bueno Un ejemplo, aquí te sirve bastante Porque puedes arquear a los dos que tienes a los costados Y ya sea que tú salgas directamente para acá, ¿no? Y está muy bien este kit, la verdad me gusta bastante De veras, antes estas islas tenían una fuentecilla de agua, ¿no? Pero bueno, la terminaron quitando, vean, un ejemplo aquí ¡Pum! Nos cargamos uno, o sea, bien, funciona bastante bien el kit O sea, ahí podemos, a ver, esta es caída pluma, protección Vale, dejamos estas, dejamos esta, nos ponemos esto, esto Y aquí ya tenemos esto, vale, perfecto Vamos a ponernos esto Y bueno, vamos a, podemos ocupar los dos arcos Claro que sí, o sea, el chiste es ocupar un, el kit Ya lo ocupamos, ¿no? O sea, lo seguimos, lo vamos a seguir ocupando arqueando Porque le podríamos dar con un flechazo ¡Uh! No puede ser, y me aventó creo que flechas, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que me arqueó Pensé que ya se había ido a ese compañerito Pero, eh, bueno, vamos a ver si entramos en esta Vale, estos mapas me encantan, ¿eh? O sea, son, este, muy, muy grandes A decir verdad Vale, eh, ¡uh! Vamos Vale Y se escapó, se escapó el tipo, ¿eh? Se escapó Vale, aquí tenemos bastantes flechitas más Entonces eso está muy, pero que muy bien O sea, se quedó a un hit, ¿eh? Hubiéramos tenido un, un, este, ¿cómo se llama? Eh, un, 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 un ¡Ah, rayos! Vale, uh, este tipo, este tipo trae una espada muy tocha, ¿eh? Trae una espada muy, muy tocha Eh, vale Trae una espada filo, filo 4, creo que es Ah, no, filo 2, pero es de, es de, es de diamante Entonces es muy, muy tocha esa espada Eh, vale, veo que como que va un poquito lagueado esto Vean, se está armando aquí una Pero buenísima, ¿eh? Buenísima que se está armando Uh, vamos Eh, estuvo bastante buena esa Eh, por parte de ese compañero Pero Vale, nos mató Nos mató Se me, se me movió Y aparte Estuvo muy bien poner el... Pero les digo, el kit, este kit es bastante bueno Ya tenía mucho que no venía a este mapa, ¿eh? Tiene bastante que no me tocaba este mapa O sea, el kit del arquero es bueno, la verdad O sea, estaría mejor, eh, si a lo mejor Bueno, no es Es que, o sea, si lo comparas con el del pro arquero El del pro arquero está Mega chetadísimo A comparación de este, ¿no? Pero aún así es un buen kit El del... El del arquero El normal Vale, vamos a ponernos Esto por acá Bajamos esto Esto por acá Esto por acá Vale Y lo malo también es que nada más te dan 12 flechas O sea, no es como que te dan mucha... Mucha flecha, ¿eh? O sea... Vamos Vale, ahí le metemos otro flechazo Y... ¡Oh! Otro flechazo más por ahí Vamos ¡Uy! Que me caigo, que me caigo No sé por qué no se ponía bien el puente, ¿eh? No sé por qué no se hacía bien Eh... Vamos Eh... Espero que no se me lague esto, ¿eh? Vale Que se fue para el techo, ¿eh? Ja, ja Se fue para el techo El tipo este Pensé que... Pensé que se iba a quedar aquí Pero... Eh... ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Uh! El lag me regresó What the fuck Me regresó el lag Me salvó el lag ¡Qué buena esa, eh! Primera vez que le agradezco algo al lag De aquí de mi NLC, ¿eh? Porque me... Me salvó Eh... Creo que viene alguien más Por allá Sí... Ciertamente Venía... Venía ese pillolín de aquel lado Pero... Eh... No lo vamos a cargar Antes de que... Llegué a pasar... Vale, ya pasó Eh... Vámonos, vámonos 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 Porque no quiero que me tiren He perdido muchas partidas ahorita Por... Por culpa de que me tiren Por el... What the fuck Me dio... O sea, me dio un hit Y luego me dio el otro Pero ya estando algo lejos Medio, medio mal, ¿no? Vamos más o menos con el kit Les digo El kit es bueno, ¿no? Eh... Vale, un saludo para Trueno Este... El kit es bueno O sea, la verdad es muy bueno Lo malo es que Un ejemplo Si ya tienes rango Estás acostumbrado Más a kits Como el del pro arquero Que de dos... De dos flechazos Se mata a... Al compañerito, ¿no? O sea... Un ejemplo Ahí yo... Yo le meto dos flechazos a ese tipo Y se lo carga Y yo le meto... Le tengo que meter Prácticamente tres flechazos Uy, esto... Vale, aquí... Querían que fuera el campero Pero buenísimo, ¿no? Vale, este es el de poder Este es el de fuego Y este es el de empuje Eh... Vale, tenemos que esperar un poquillo Porque el de empuje Nos va a servir Eh... Al igual que el otro Vale, ahí hay uno Uy, que si lo hubiéramos dado Eh... Vamos Vale, le quiero meter un flechazo a uno Vale, le metí un flechazo Terminamos tirando a los dos Terminamos tirando a los dos Uf Vamos Que el tipo también trae arco Eh... Vale, vean Aquí ya... Más que esto Te puede servir un poco más El de... El de fuerza Que es el que me da el kit Eh... Vamos a esperar a que... A que empiece a subir Y pum Flechazo nuevamente Eh... Vale Eh... Vamos a estar aquí arqueando Porque no tenemos armadura No tenemos... Nada Eh... Es que el tipo no entiende Le voy a dar uno con el arco de fuego Porque el tipo... El tipo realmente no entiende Vean Es que... Es que... Es que no entiende el tipo O sea El tipo está ahí Eh... Obstinado a querer Eh... Llegar Pero... Eh... No... No va a llegar No va a llegar No va a llegar No va a llegar Vamos What the fuck A ver Eh... Hmm... Bueno Podríamos empezar a hacer también nosotros Un poquillo ahí de puente Eh... Vale Que nos... Nos ha tirado Se me ha olvidado que también tenía arco Pero... Eh... Bueno Vamos aquí Vamos aquí Y... Bueno Vamos a... ¿Dónde está el tipo? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El problema es que no tenemos nada de arma Eh... O sea No tenemos nada de armas Eh... O sea Mínimo para hacernos una... Vean Es que ni siquiera hay aquí este... Vale Lo bueno es que hay comida Eh... Podemos recuperar un poquillo de vida Pero... Eh... No tenemos mucha fle... ¡Uh! Lo tiraron Lo tiraron Vale Un arcazo con fuego ¡Uh! Vale Que... Que... Ese compañerito casi nos tira Eh... Vamos Eh... Arcazo con fuego Arcazo con fuego Arcazo con fuego Eh... Tengo que guardar flechas Porque no tenemos muchas ¡Pum! Para abajo Eh... Ese tipo Si se cayó ¿Verdad? Si Ciertamente que se cayó Vale Eso nos abre una posibilidad Para poder huir De este lado Porque no tenemos Eh... No tenemos ¿Cómo se llama? Eh... Espada ni nada O sea Y... Es que el quitar la madera Nos costaría demasiado tiempo Entonces Vámonos de aquí Eh... Lo bueno es que este tipo Ya me había hecho un poquillo Aquí el puente Aquí ya hay puentes Entonces Vale Vamos a intentar buscar Algo de... De una espada O... U otra Contra algo Porque No tenemos Nada de... Con que golpear Eh... Vámonos de aquí Lo bueno es que Seguimos teniendo Un poquito de bloques Poquitos Para Un ejemplo Aquí poder movernos Eh... Necesitamos colocar Estos dos bloques Y ya lo voy a salir corriendo Uh... ¡Uf! Vamos 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 Eh... Eh... Fuf Es que Vamos Eh... Vale ¡Uy! Que me tira What What the fuck Ah Me dieron un Arcazo Con fuego Pero ¿Quién me dio ese arcazo Con fuego, eh? Eh... El... ¿Fue el full ese? No creo ¿Sí? Eh... El full Está aquí Eh... Vamos Oh What the fuck ¿Vieron eso? O sea El tipo se lagueó Pero Demasiado, eh Vale Vamos a la última partida Ya para probar el kit El tipo Iba Hiper Lagueado Iba Muy Muy, muy, muy Lagueado Eh... O sea What the fuck Con eso Pero bueno Les digo El kit es bastante bueno O sea No es un kit malo Es un kit bueno Eh... A decir verdad Lubino Un saludo Un saludo para Olivia Eh... Y la verdad me gusta Aquí Aquí te funciona muy bien O sea Aquí te funcionaría Mejor Si tuvieras Este kit El del Pro arquero Porque de dos flechazos Pum Te lo cargas, eh Un saludo para Hypixel Chat Y para Ja... ¿Qué? Abduzcan Creo que sí decía Abduzcan, ¿no? Eh... What the fuck Vale Acabamos de ver Que funciona el kit No lo usé yo Lo usó otra persona Pero el kit El kit funciona Y bueno amigos Espero que les haya gustado El video El kit es bueno Yo lo uso bastante mal Pero el kit es bueno Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós